Hola, ¿qué tal amigos? Nos llegan cientos, sino miles de preguntas en mis redes sociales y claro, trato de contestar muchas. Sin embargo, a veces me es imposible porque esto lo hago en mi tiempo libre de mis tres funciones y tres trabajos. Así es que he ideado este programa de traer las preguntas más frecuentes y tratar de unirlas y darles una contestación genérica y después de ahí pueden hacer una consulta con algún abogado para hablar de su caso particular. Esta pregunta es, ¿puedo solicitar la residencia después de una deportación aunque tenga hijos o esposo ciudadano estadounidense? Muy buena pregunta. Muchas personas creen que porque están casados con una ciudadana o tienen hijos adultos mayores de 21 y que son ciudadanos americanos, que eso ya soluciona todo o que eso borra o perdona cualquier problema que tenga un solicitante en el pasado. Desafortunadamente con una deportación no es así. Hay que pedir perdones y algunos perdones no se pueden ni solicitar con inmigración hasta que la persona haya cumplido los años de deportación, que puede ser un año, cinco años, diez años, veinte años y hay deportaciones hasta de por vida donde no hay perdón. Entonces lo primero que debe hacer su abogado y usted es pedir un análisis de su caso y eso se hace con las huellas dactilares del FBI y pidiendo la solicitud que se llama FOIA, que es toda la copia de todo su archivo para que un abogado lo analice y vea qué tipo de deportación tiene. A veces es salida voluntaria y no es deportación, que eso es lo peor, ¿no? Tener salida voluntaria es un poquito mejor, tener deportación es peor. Entonces hay que hacer un análisis previo para después decidir si debe usted o no ingresar una solicitud. No tire su dinero ni se dé a detectar con inmigración de que están aquí en Estados Unidos después de una deportación sin haberse asesorado antes. Por favor, compartan estas preguntas frecuentes para que pueda ayudar a mucho más personas. Hasta la próxima.